Paloma querida Al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas le quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar Yo no sé si por la reciba pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo y sin piel La luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer Yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar Amén ¡Vamos!